Claro que sí compañeros, muy buenos días, los saludos desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, enviándole un saludo muy especial a los televidentes de Amaneciendo y que a esta hora se conectan con las noticias. Noticias que iniciamos este miércoles 26 de octubre con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, porque la Fiscalía Miguel Ángel está entregando detalles de una banda que comercializaba autopartes en el centro de la capital del Valle. Sí, al parecer estas personas se acogieron a la sentencia anticipada, confesaron de qué manera hurtaban los vehículos, confesaron las rutas por donde se llevaban estos vehículos, inclusive fuera del país y la Fiscalía entregará en cabeza de su directora toda esta información ahora en horas de la mañana. Muchísimas gracias Miguel Ángel y muy atentos ustedes al desarrollo de esta noticia a la de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Lorena León, porque las autoridades de Lorena están entregando detalles de hallazgos que han encontrado en el manejo del uso del CISBEN en la capital del Valle. Otto, buenos días. El Departamento de Planeación está haciendo una depuración de usuarios, en esto han logrado sacar 23.000 que han fallecido y que estaban colapsando el sistema. Por otro lado, también es importante el llamado a que hay personas de estrato 5, 6, 4 que no requieren del servicio, que están allí y también están causando un gran colapso. El llamado es a que por favor se retiren y les contaremos qué más tienen por recibir planeación. Muchísimas gracias Lorena y atentos ustedes al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Y todo está listo para el simulacro nacional de evacuación que en la capital del Valle será en el Jarillón del río Cauca. Usted, Catherine, tiene detalles de esta noticia. Otto, buenos días. El epicentro será el barrio 7 de agosto, allí se concentrarán también las autoridades, las personas, se va a simular un sismo, posteriormente una inundación y cerca de 100 personas serán evacuadas. Ellos serán enviados a una zona verde donde culminará el ejercicio. En la base aérea estará puesto el puesto de mando unificado donde van a estar todas las autoridades coordinando y haciendo toda la gestión. Muchísimas gracias Catherine y muy atentos ustedes al desarrollo de esta importante noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Y en materia deportiva, 90 minutos estuvo en Armenia con todos los hinchas que llegaron ilusionados al estadio Centenario de Armenia. Finalmente, el equipo Escarlata perdió su primer partido, pero quedan todavía cinco fechas para encaminar el juego. Sí, Otto, buenos días. Fueron casi 8 mil hinchas de la América y de varias regiones del país que acompañaron al equipo en el estadio de Armenia. Muy ilusionados llegaron, pero al final pues otra vez tienen esa gran desazón por lo que fue la derrota 1x0. Pero en el equipo hay optimismo. El técnico Torres dice que le quedan cinco fechas en las que debe sacar la jerarquía de América para ver si conseguir el ascenso. Y en información del Deportivo Calidad tendremos a Johan Elucumi que será reemplazo por Germán Mera o por Juan Carlos Juan Sebastián Quintero. Defensa ambos que están suspendidos en el Deportivo Calidad. Muchísimas gracias Carlos. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la una de la tarde. Desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente donde se emite el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Regreso con ustedes amaneciendo y nos vemos a la una de la tarde.